En el evento de Microsoft que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York el día de ayer, la compañía reveló su nuevo computador Todo en Uno. Hoy en CMI en Línea les tenemos los detalles más importantes de este nuevo equipo. Se trata de Microsoft Surface Studio, un computador de alta gama, cuyo precio oscila entre los $3,000 y $4,200 de acuerdo a sus especificaciones. El computador Todo en Uno incluye una potente pantalla de 28 pulgadas con una resolución de 3840 x 2160 píxeles, una calidad de imagen superior a 4K. La pantalla se puede inclinar hasta un ángulo de 20 grados, lo que convierte al equipo en un lienzo digital óptimo para diseñadores y dibujantes. El equipo viene además con Windows 10 Pro, la última y más potente versión del sistema operativo de Microsoft, equipada, entre otros, con las últimas mejoras como Paint 3D. Otros lanzamientos de Windows durante el evento incluyeron The Surface Dial, un dispositivo en forma de rueda que permite manipular mejor el computador y las gafas de realidad virtual Microsoft VR. Vea este y otros detalles sobre los nuevos lanzamientos anunciados en el evento de Microsoft en nuestra página web www.cmi.com.co. ¡Feliz noche para todos!